A mí no me preguntes por amoríos, no me preguntes por el derbi del sábado, por planes de hipoteca ni por semanas de la moda. No me preguntes por comedias románticas, por vacaciones de sol y playa ni por cortes de baraja. De hecho, si me pongo estricta, si me pongo rigurosa y me pierdo entre enfoques y perspectivas, no tolero siquiera que me preguntes por el tiempo. Tiempo relativo y difuso, tiempo líquido que se escurre entre las manos y parece que se frene con las caricias. Hay que ver cómo está el patio. No son tiempos de preguntas banales ni verdades absolutas e incorregibles, así que a mí pregúntame por tiempos pasados, por la simbología y el lenguaje. Pregúntame por asuntos de banderas falsas, por la dialéctica crítica. A mí pregúntame por carteleras y ensayos. Pregúntame por crisis cíclicas y desastres naturales, por el dolor y la gloria. A mí pregúntame y hazme remover la tierra, pues esta es la única forma que conozco de que no caiga en el olvido. Pero hazlo con los oídos abiertos. Si no tendrás que preguntarme por amoríos, por planes de hipoteca o por cortes de baraja.